Este sábado santo Roma es un mar de llamas Se está quemando de extremo a extremo Vengan conmigo a la tira funeraria Esta noche podrán oír mi canto Sobre la Roma que arde Sus llamas me colocarán más alto que los dioses Cubadis A las 8 de la noche por Talatica